Hola, doctora Rosy, aquí les voy a demostrar una ensalada de repollo que se hace muy fácil en menos de tres minutos. Entonces nosotros usamos esto que ya está, ni se tiene que cortar, es orgánica, es repollo en bolsa que viene también con brócoli, con zanahoria y repollo y ya está hecho. Entonces lo puede poner en cantidad que usted quiera, yo uso dos bolsas y después uso esta mayonesa, esta mayonesa se consigue en el Fred Meyers, pero lo que me encanta es que no tiene grasas malas, está hecha con un aceite que se llama Grape Seed Oil, es un aceite muy beneficial, eso no tiene aceites hidrofinados y también no tiene leche, si uno no puede tomar leche, pero esta es muy buena mayonesa, también le echamos como unas dos o tres cucharadas grandes como de esta cantidad y le he hecho como una media taza de el Apple Cider Vinegar, que es el sidra de manzana, el vinagre de manzana, entonces esto es muy beneficial, pero también se usa como una media taza y uso para endulzarlo como unos cinco goteros del Stevia, que puede conseguir otra vez todo esto en el Fred Meyers aquí, si viven aquí en Boise o en una tienda natural, venden también esos productos. Se combina y después lo dejo sentar como un mediodía y para la cena vamos a comer esto con el barbecue que hacemos, una carnazada que hacemos para el día de Memorial, entonces disfruten, si tienen preguntas ponganla aquí y gracias por seguirnos, pongan un like aquí en esta página y comparten. Adiós.